¿Cuál es la tensión en el ámbito político? Toda la tensión en el ámbito político sigue en torno al partido de la liberación dominicana. Ahora el tema es si Leónel Fernández tiene los votos suficientes en el Comité Central para ser validado como precandidato para ir a las primarias abiertas que se celebrarán el 6 de octubre. El Comité Central tiene pautado reunirse este sábado para tomar una decisión sobre los precandidatos. En primer lugar está la cuestión de si Leónel Fernández consigue o no los votos. Es decir, Leónel Fernández va a necesitar votos danilistas para ser avalado y poder ser aceptado como precandidato. Siempre y cuando él se vote de manera como segregada porque la tradición hasta ahora en el PLD es que más o menos en bloque validan los aspirantes y no hay mayores inconvenientes. Sería inédito esto. Ya Leónel Fernández y su grupo dijeron que van a apoyar a todo el que se presente, que ellos no tienen ninguna dificultad. Ellos no tienen de otra. Bueno, pero que está bien, muy bien. Ellos van a aceptar a todos. Ellos no tienen poder de veto como sí lo tienen los danilistas si quisieran usarlo. Yo estoy convencido de que no. De que no lo van a usar. A Leónel no se le va a hacer eso. No se le va a hacer eso. La tradición ha sido validarlo. Ya Reinaldo incluso lo dijo. Ya. Que él sería beneficiado de un posible veto también a Leónel porque le es aspirante. Pero yo no creo. Yo creo que... Reinaldo aclaró y dijo que no va a ocurrir eso. No, ni en la tradición... Porque Leónel tiene todo el derecho a ser candidato de su partido. Además de que tiene el derecho, la tradición en el PLD de no hacer eso. Más sería poco elegante al presidente del partido, tres veces presidente. Yo no creo. Se vería muy feo eso. Bueno, la otra cosa es, Gustavo, si entre el grupo de danilistas o delfines, como se le está llamando ahora, hay alguna posibilidad de un entendimiento. Parece que la tensión es cada vez mayor entre Gonzalo Castillo, que es el que ha venido con más ímpetu y con más apoyo, irrumpió de último y ha demostrado porque publicó, por ejemplo, hoy se publica un comunicado con la firma de cientos de alcaldes del partido de la liberación. Que tiene un encuentro a la una también con ellos. Y hoy a la una tiene un encuentro exactamente en Epic Center, en Blue Mall. Eso, por supuesto, que va generando y sigue generando un disgusto entre los que ya están desde hace tiempo en campaña y no han tenido esa posibilidad o no han hecho las cosas que está haciendo Gonzalo Castillo. Mira, yo creo que cada quien debe, como dicen, rascarse con sus propias uñas. Ahora bien, específicamente entre el sector que sigue a Rinaldo Paret, que ellos hablan en los círculos peledeístas, lo que dicen, ellos usan una frasecita, eso es muy interno, como liderazgo auténtico. Porque ellos dicen, bueno, Rinaldo tiene más de 20 senadores que son líderes en sus demarcaciones, que están ahí por el voto popular, no por un decreto, tirándole una pullita a Gonzalo. Entonces, ellos están un poco lanzándole la acusación a la gente de Gonzalo o a Gonzalo de que supuestamente él se vale, primero de su cercanía con el presidente y segundo, del poder que tiene como el ministro de Obras Públicas, y que de alguna manera está persuadiendo, entre comillas, por ejemplo, el director de un pequeño distrito municipal, una alcaldía pequeña que no tiene muchas posibilidades de muchas cosas, diciendo, mira, yo te resuelvo ese problemita ahí del puente, la carreterita, pero tú sabes. Entonces, no están contentos. Lo otro que se le está como señalando a Gonzalo, es que dicen que es contradictorio el hecho de que él, por un lado, él piensa que juega a su favor, el hecho de que él ha hecho una administración, una gestión, en que ha trabajado con cosas muy puntuales en pequeños municipios, y eso para esa gente, esa comunidad es positiva. Ahora bien, él convoca a un lugar, y ya está la segunda vez, que es un sitio de élite. Entonces, eso es como contradictorio. Bueno, la cuestión es que no solamente, no es solamente Reinaldo Pared, Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, Temístocles Montaz, tienen, tienen quejas. Sus seguidores también tienen quejas. Pero que, yo digo que... Tú hablas con ellos y te das cuenta. Sí, ellos hablan, pero yo digo los seguidores, por lo que yo he visto, a nivel y de círculo, de gente de ellos con los que me he reunido, donde está mayor la tensión es entre Reinaldo y Gonzalo. Ya. De todos modos, al final de todo esto, lo que hay que saber es si el que sea, si sea Reinaldo, Francisco, Andrés Navarro, o Gonzalo Castillo, si tienen posibilidad de sumar todas las fuerzas danilistas y derrotar a Leonel Fernández. Bueno, esa es la tarea que tiene la corriente de Danilo. Porque es el 6 de octubre. Y es poco tiempo. Y deben elegir unos rápidos entre ellos. Realmente es el mes de septiembre lo único que queda para hacer una campaña interna que posibilite la homogeneidad de las fuerzas danilistas. Ellos van a proceder con una encuesta, eso se había dicho, ya me lo ratificó la entrevista que le hice a Aristipo Vidal, que trabaja con Reinaldo. Pero a las encuestas hay serios cuestionamientos. No, pero ellos se van a poner de acuerdo, porque van a buscar una entre todos, de consenso. Todos tienen que estar de acuerdo. ¿Cuál será? O ¿cuáles serán? Quizá hagan más de una. Y luego, quien ellos entiendan que resulte puntero, entonces ese será el alfil del danilismo para competir con Leónel Fernández. ¿El presidente Danilo Medina puede ser el árbitro en todo esto o va a expresar algún tipo de inclinación? Evidentemente que no lo va a expresar. No, no. Para el preservarse, él debe tratar de armonizar entre ellos. Apoyará al que resulte entre ellos. Sí, ya al final, sí. Pero de todos modos... Y aún ese apoyo debe ser, no puede ser tan vehemente, porque no hay que olvidar que su principal responsabilidad hasta que él entrapase el mando es ser presidente de la República. O sea, él no puede, por más entusiasmo que tenga con uno de ellos, no puede salir a ser compañía, por ejemplo, decir este es lo mejor, el otro no. La otra cuestión es el caso de Margarita Sedeño. Ella ha estado viendo un poco el cuadro, el panorama y en todo caso los estudios de opinión que se han hecho determinan que ella es la única que tendría la posibilidad de unificar la posición danilista con la leonelista. Bueno, de unificar... Bueno, sí, pero si hay una coincidencia, ella no es beligerante, ni a uno ni a otro. Claro, ella le ha dado piropo al presidente y obviamente que ella aquí era su esposo y es su aliado. Es la que mejor mide también y que tendría posibilidad de conservar la presencia del PLD en el poder. Ahora, ¿aceptará Leónel que su esposa pueda convertirse en candidata presidencial por el PLD? Bueno, yo creo que ya es una convicción, es una cosa de la íntima convicción de Leónel Fernández y yo creo que, se quiera o no, en este caso, media un asunto muy importante. Ellos son esposos, entonces tendrían que ponerse de acuerdo. Eso sería fundamental. Pero yo, por lo que veo en estos momentos, Leónel Fernández, en estos momentos, yo no creo que tenga en mente una retirada porque ellos, se quiera o no, por las circunstancias que fueron, que yo no creo que fue por la lucha interna de él y de otros, yo estoy claro en que eso fue una imposición de Estados Unidos, que le dijeron no a Danilo, no a reforma de la Constitución. El que quiera contentarse diciendo que eso fue una lucha patriótica, ya él, pero bueno. El caso es que ya Leónel Fernández tiene ahora el carril de adentro, si se quiere, porque él va solo, prácticamente de ese lado, aunque Manuel Crespo es una persona más o menos cercana a él, pero, verdad, no es lo mismo de los demás, que son muchos. O sea, hay una fuerza grande del andilismo, pero hasta el momento está dividida. No porque sean enemigos uno con otro, sino porque hay muchos apirantes. Tú sabes que ese análisis de qué fue lo determinante, si la participación de Estados Unidos o que los votos no dieron para conseguir una reforma de la Constitución, sigue siendo uno de los enigmas en la política dominicana. Ahora, hay una versión bastante lógica en el sentido de que Leónel y su grupo pusieron un gancho con el tema del Congreso y la ocupación del Congreso. Ah, sí, para desesperar a los otros. A Danilo y a su grupo. Y entonces, la militarización del Congreso fue lo que llamó la atención mucho, muy fuertemente en el exterior. Porque cualquier reportaje de televisión que tú ves de un país en que tú no estás y te muestran una imagen de un vehículo blindado, una ambulancia, dicen, no, pero esto se está acabando. Y no, y alrededor del Congreso. Y diputados y senadores movilizándose en la calle y siendo reprimidos por la policía. Y con los recuerdos que hay de gobiernos que han hecho esas cosas, entonces, inmediatamente eso llamó la atención. Más, obviamente, nadie debe llamarse a engaño. Desde aquí hubo diligencias de personas que tienen a senadores amigos. Y ese es el elemento vinculante también. Que hubo un equipo que se fue a Estados Unidos, a Washington, a mover los mecanismos. No solamente consiguieron lo de los tres senadores que escribieron cartas, sino que también parece que llegaron hasta determinados grupos en donde ya fue motivado el secretario de Estado, el señor Pompeo, a llamar al país. Que no hay que darle muchas cuerdas, porque ese es igual que Trump. Tampoco, sí. Eso prende rápido. Hacemos una pausa. Bueno, es muy triste lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Dos matanzas, dos tiroteos, con la intención expresa de matar personas por asuntos de odio. Una en El Paso, Texas, en la frontera con México y Estados Unidos. Hasta ahora suman 20 muertos ahí. Y la otra en Ohio, en una discoteca, en donde un joven fue y se presentó, lamentablemente, asesinando a personas muy jóvenes y personas adultas. Hasta niños incluso. Pero además son supremacistas los dos autores. Es un señor este de Texas, esa es la foto del video de él con armas automáticas largas, tiene varias armas, en donde acribilló a Manzalva y hay mensajes de él que dice, las autoridades dicen que al hablar, porque lo están tratando de determinar su nombre real, porque hay varias personas con ese nombre que aparecen en documentos. Bueno, salió la versión de que él mató a una hermana, que también estaba en el lugar. Bueno, entonces dice que él tenía el objetivo de matar cuanto mexicano él pudiera, mientras más mejor, que él odia a los mexicanos, sobre todo migrantes, y usó el término de que Texas está siendo invadida por los hispanos. Lo primero que este señor es un gran ignorante, porque si él leyera un poquito la historia, supiera que Texas, comenzando por el nombre, es de origen hispano, después que ya no estuvo en manos de los originales habitantes de esa tierra, que eran los nativos americanos, ¿verdad? Cuando vinieron los europeos, los primeros en asentarse fueron los hispanos, los españoles ahí. Y eso fue parte de México, igual que California. Pero nada, él entiende que no, que esa gente ahí no es bienvenida, y lo más probable que mató, como dicen, la mayoría son estadounidenses, que ni conocen México, porque sus antepasados estaban ahí, y entre los mexicanos hay seis, sé que dicen. Y a mí me ha sorprendido muchísimo, el presidente de Estados Unidos ha dicho que en Estados Unidos no hay espacio para el odio, y precisamente él ha sido uno de los que ha llevado un discurso de odio. Yo sé por qué ya no hay espacio para el odio. ¿Por qué? Porque lo llenó todo. Porque es un hombre que parece más odio que Trump, ¿no? Sí, Trump ha sido el promotor de un discurso xenófobo y de odio y de rechazo en la sociedad en general norteamericana, incluyendo las costas de Estados Unidos, que son las más liberales, pero en general hay una situación de mucha tensión. La gente de origen hispano o de origen de otras nacionalidades y de otros grupos étnicos que han sentado base en Estados Unidos, como las legisladoras, por ejemplo, de diferentes... Ocasio, que es de origen puertorriqueño. Sí, pero las que son de origen... Ah, una que es de origen sudadense. Sí, africano, por ejemplo. Él lo que ha estado en las últimas semanas con un discurso de que se vuelvan a sus lugares de origen. Bueno, pues, que él se vuelva a Alemania, entonces. Bueno, pero es que eso él ha determinado que es una motivación política para el proceso interno en Estados Unidos y su base sigue siendo la misma. Entonces, por supuesto que el tema del racismo, el odio, la xenofobia sigue siendo un punto atractivo para el discurso del señor Trump. Y lo más triste... Y genera este tipo de tragedia. Porque, en definitiva, eso es atribuible, lamentablemente, atribuible a ese discurso de rechazo a comunidades por el color de la piel, por el origen, por la religión... A que es diverso, a que es diverso, porque hay gente que entiende que quien no se parece a ti no sirve y es inferior. Bueno, lo triste, lo más triste de todo eso es que, pese a eso, él se empeña en decir que no, que no hay problema, que las armas no son un problema. Ahora habló de que es un problema mental. Él le ha dicho varias veces eso. Yo no sé si él es psiquiatra, que no. Pero aunque ahora parece que ante la exigencia de la gente y pregunta qué le hicieron, dijo, bueno, es verdad, habría que revisar lo de las armas. Pero solo dijo eso. Porque le dan mucho dinero a la asociación de rifles. No va a hacer nada. Pero para mí lo más triste de todo esto, Fausto, no es que una persona como Trump piense así, y muchísimos que hay ahora en Europa gobernantes con esa mentalidad, sino que en países como los nuestros, hay gente que copia esas cosas. Pero mira, Bolsonaro en Brasil... No, 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 hay gente aquí mismo que asumen esos discursos de entender que hay que odiar al extranjero, que hay una invasión porque hay un emigrante sin invasor, que a quien es diverso en otro sentido, una persona, por ejemplo, que tenga una orientación sexual distinta a la heterosexual... Pero fíjate, alguno de estos muchachos... Ya hay que borrarlo. ¿Tú sabes lo que se han inspirado? En la masacre que hubo en Nueva Zelanda, en donde mataron a... Uno que asume dijo que su gran inspirador en estos momentos de los supremacistas blancos es Trump. Un gran inspirador. Otro asume que es Putin, porque Putin también y Trump como que se aman mucho porque son iguales de armas a tomar. Y entonces les gusta eso de supremacismo, de odiar a las personas, por ejemplo, LGTB, y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, es una situación muy precaria la de Estados Unidos que por más tranquilo que usted esté desayunando, yendo a un restaurante o asistiendo a un centro escolar, sus hijos, hay el riesgo de que alguien aparezca... Con una ametralladora comprada en un cintio de expendio, una AK-47, y la utilice para matar. Por cierto, que a ellos les encantan esas armas rusas que son, dicen, fácil de usar y que son muy buenas para los ataques. La AK-47, la... Kalashnikov. Kalashnikov. A ellos les encantan. Y esas armas que fabrican los hebreos o israelitas también. Sí. Que hay unas armas ahí que son... ¿Cómo se llama? Una muy conocida. La Glob. La Glob es una pistola. Hay una ametralladora. Pero hay ametralladoras Glob también. Hebreas. Que es tremenda eso. Sí. Bueno, de todos modos, es muy, muy delicada la situación... La USA. ...en la que está entrando Estados Unidos con estas matanzas. Porque una llama a la otra. Fíjate que... Ah, sí, sí. Es una especie de contagio. Sí, sí, sí. Es una especie de contagio el que se da en el ánimo de la violencia. Y esos grupos supremacistas están muy vivos y siguen... Siguen... No, es que son muy activos en las redes. Afiliando muchachos. Son muy activos en las redes. Ellos tienen maneras de compartir documentos, de compartir... Hay un manifiesto, incluso que las autoridades de Estados Unidos están indagando a ver si es el joven este de Texas el que se trasladó cientos de kilómetros desde un lugar a otro para ir y matar a ciudadanos de origen mexicano. Estuve revisando y hay... Y es un manifiesto... Hay otras dos personas que tienen el mismo nombre, algunos con un nombre intermedio, han salido a decir, miren, ese no soy yo. Hay uno de ellos que dijo, mi esposa es de origen hispano, yo no tengo nada que ver, ni quiero saber de personas supremacistas. Ese tipo de cosas. Es increíble todo esto. Bueno, es un caso doloroso, muy doloroso, y que una sociedad en la que obviamente la gente está expuesta a morir en cualquier circunstancia, ya sea por la comunidad GLTV, como pasó en la Florida, donde mataron... Eso, crimen de odio también. Es un crimen de odio también por ser homosexuales, o una iglesia donde entran y matan a todas las personas que están en una celebración litúrgica. Las iglesias de los afroamericanos o la sinagoga judía, fueron, y algunas de las mezquitas también de lo que son islámicos, fueron blancos de ataque en el pasado, con bombas, con masacres tremendas. Es una situación muy lamentable. Todo esto, que eso esté ocurriendo. Y nada, esos grupos supremacistas están en eso y viven de lo que llaman la industria del temor, porque la gente le mete en la cabeza temores infundados y con temor la gente es fácilmente manipulable. Lo que pasa es que Trump piensa que eso le va a dar beneficio electoral. Y le da, porque yo creo que lamentablemente la estulticia crece mucho. Hacemos una pausa. Máximo Laureado nos acompaña desde Santiago de los Caballeros. Muy buenos días, Máximo. Gracias. El tema de la peluquería en Villabasque, municipio que pertenece a la provincia de Montecristi, sigue acaparando la atención en las redes sociales. Leí una información donde se establece que la fiscal Lisette Núñez estaría suspendida y entonces se inicia un proceso de investigación. También han sido suspendidos los agentes de la Dirección Nacional de Control de Droga que participaron en el operativo. Vi a un joven que dice ser el joven que sirvió como cliente para el operativo, el joven que llaman por teléfono y a quien se dice es uno de los que pone presuntamente droga en la peluquería, decir que a él lo utilizaron para ese operativo. Entonces, llama la atención porque uno se pregunta... ¿Por qué? Sí, pero él dice... Yo me pregunto pero ¿por qué te usan a ti? O sea, entre tanta gente que hay en Villabasca ¿por qué te utilizan a ti? Y sobre todo, él maneja muchas informaciones sobre cómo ellos operan y todo ese tipo de cosas. ¿Y él no es un agente máximo? Parecería que no porque él ahora hace un video declarando que fue utilizado para eso, que él fue usado, que lo llamó fulano de tal para ese evento. Entonces, yo me pregunto bueno, ¿pudiera ser que está haciendo este video? Es un agente de la DNCD también y pudiera hacer el video como una forma de cuidarse. Ahora, Feli Alburquerque dijo que el video pudo haber sido manipulado pero mientras tanto estaban suspendidos tanto la fiscal como los agentes de la educación. Ahora, lo que no ha quedado claro en todo esto, Máximo, es si supongamos que sea cierto que ese joven de esa peluquería sea víctima de ese montaje, ¿qué genera el encono de quienes hicieron eso contra él? ¿Por qué? Contra él. Es otra pregunta que yo hago. ¿Por qué a él? ¿Por qué a ese joven? O sea, son muchas preguntas que vienen al caso porque ¿por qué hacerlo contra esa persona? ¿Qué motivo tendrán para hacerlo contra esa persona? Bueno, Máximo, ¿tú te recuerdas lo que pasó con el peregrino de Moca? Con Juanchi. Juanchi. Y Juanchi ha dicho, por ejemplo, dice Juanchi Comprez, si hubiesen sancionado a los responsables de ponerme la droga en Moca, esto no estuviera pasando, dice Juanchi Comprez. Pero ustedes recuerdan además a un miembro del Ministerio Público en San Cristóbal. No, no, fue en Ocoa. En Ocoa. En Ocoa. El papelito aquel. Exactamente. Colocando. Que contrató un camarógrafo bruto. Que lo grabó a él mismo colocando, creo que fue un arma de fuego. No, y entonces un papelito dentro del arma diciendo que mata a fulano. Dentro del cañón de la pistola había un papelito que decía para hacer el negocio, o sea, escrito con falta autográfica. Entonces esto lo que pone en duda es la idoneidad de las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas para acusar en materia de narcotráfico un tema tan delicado a personas, ciudadanos que pueden ser involucrados injustamente. Y no hay de paso a personal del Ministerio Público también, porque todo esto hay una... Sí, es Ministerio Público y es DNCD y es Departamento de Narcóticos de la Policía Nacional también. De C.D. C.R. Si el video... Mientras se averigua si el video es editado hay que decir que se nota cuando los agentes y la fiscal se sorprenden cuando le advierten que hay cámaras. Ellos cambian de actitud. Incluso se ve en el video todo esto. Entonces, en lo que se averigua si se editó o no, ellos están en desventaja. Y además parece que la fama de la fiscal en Villabasca y en Montecristi no es del todo buena. No es a su favor. No es a su favor. Cambiando de tema, en La Vega había desaparecido, se había declarado como desaparecida una joven de 17 años de edad de nombre Dairi Suárez. Fue encontrada muerta el pasado sábado en Botija, una comunidad cerca de la sección Cabirmota de donde ella era oriunda. su cuerpo tenía signo de haber sido violado. Y se apresó a una persona con quien supuestamente ya se montó en un carro el domingo 28 de julio que fue el último día que la gente la vio con vida. Eso fue en Cabirmota, La Vega. En Navarrete ayer tarde hubo un tiroteo en una peluquería y hay dos jóvenes fallecidos. Estoy buscando más datos sobre este caso pero el coronel de la policía le escribí anoche le escribí hoy y no me ha respondido sobre esta situación. ¿Y qué arma se utilizó en ese incidente? En Navarrete En Navarrete en que murieron dos personas. Bueno, estamos esperando los detalles oficiales de la Policía Nacional ¿Porque dicen que es un arma de guerra la que se utilizó? Bueno, ese... Una especie de metralleta, ¿no? Que no diga el coronel de la policía Juan Guzmán Badía que es el vocero aquí en Santiago los detalles de ese caso. Hablando de política hoy viene Gonzalo Castillo para Santiago hay mucha expectativa tiene una actividad en el Gran Almirante me imagino que eso estará lleno de personas vamos a estar ahí para ver cuáles serían los detalles. Dice Brenda Sánchez dice Brenda Sánchez que quiere ser diferente como diputada y anda en política Otro tema es el tema ¿Y quién es Brenda Sánchez? Perdón Brenda Sánchez bueno, yo estoy partiendo de la edad de que es famosa Brenda Sánchez es la directora del Gran Teatro del Cibao comunicadora presentadora de televisión es esposa de Jaime Tomás que anda buscando una diputación por la circuncrición uno que dicho sea de paso es la circuncrición más competitiva de Santiago por el partido de la liberación dominicana por el partido de la liberación dominicana ella me dijo que ella es peledeísta hace tiempo cuando yo le hablé de eso yo tengo muchísimos años como funcionaria y como peledeísta finalmente para cerrar por hoy el hospital de atención infantil Arturo Grullón aquí en Santiago de los Caballeros dice el pastor Pablo Ureña que los médicos le han pasado el dato de que más de mil operaciones más de mil cirugías están en veremos están en espera porque lo que ocurre es que cuando los pacientes le ponen una cita llega el día entonces se la posponen porque las salas de cirugía no están habilitadas siete salas de cirugía que en el proceso de reconstrucción y readecuación del hospital se mantienen todavía no hay funcionamiento de esta Máximo gracias tenemos que despedirnos nos vamos pues mañana regresamos y vamos a tratar el tema de quien sería el sustituto de José Enrique Sue luego de su reinado que ya cayó en el partido de reformista social cristiano en Santiago muchas gracias Máximo por este reporte señores muchas gracias hasta mañana hasta mañana